¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Te invitan mi mamá? De este lado tenemos a Maorri ¡Pum! ¡Carlos! ¡Y Toni Toni! ¡Producción en el sombrero! ¡Ahí está! ¡Y la mía! ¡Pues de este lado tenemos! ¡Producción! ¡Y hombre! ¡Producción! ¡Y hombre! ¡ALLEGEN!!! ¡Y la segunda tenemos a Yuyo! ¡Bueno,bueno,bueno! ¡Ay! ¡Nos robió las groserías! Una que otra, Welsi ¡Puedes decir, TODOS MENOS VER! Ok, ¿VER? Porque si estamos volviendo, está cabrón ¡Ayuyo nos llevamos! ¡Aquí nos llevamos! ¡Dale! ¡No se agüite, mi gente! ¡Dale! Bueno, no maldito reto El reto del día hoy, chavales y chavales Cada quien va a tener un plato Y se llama Completa la Historia Challenge Con estas dos cremas Que están bien caras Pinche Walmart, bajan el pinche precio No, que sin grosería Ay, perdón Ay, perdón Ya me voy de este video mejor Demasiados madres en el video Cada quien va a tener un plato Ay Que no esté pegado Un plato Un plato Aquí Julián hace mucho calor Cada quien un plato Entonces le vamos a poner crema Que los vamos a tener así Entonces por ejemplo, a mi me va a pegar el calor de ají El Gil le va a pegar Así como Hala enseguida Y como yo estoy Ajá, espérate Y como yo estoy en el medio Me van a pegar ellos dos Entonces Se llama Completa la Historia Challenge Cada quien puede decir nomás una palabra Con sentido Y que no se puede tardar Más de tres segundos Pues Porque si no Pastelazo Bueno, tengo una pregunta Y si mejor le pegamos un pastelazo Todos al que se equivoque No, no, no Ponte verga Ponte verga Ponte verga Ponte ver Ponte ver Ey, la censura Sí, sí, sí No, sí, sí, sí La censura No es mi canal Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Sale, sale, sale Ey, ya, no salen Ey Producción No están viendo Personas, niños ¿Y si fueran animales? Ahí sí, ahí sí, ahí sí ¿Van a hacer esto? Producción A ver Esto, todo, esto Yo voy a echar al refri Producción, por favor Le va a estar a tu huevo Producción 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 Tu huevo Producción 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 Ja, 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 ja Ja, ja, ja Sale, vamos a proceder A ponerles a todos Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo me voy a poner Saca, te a bañar Vámonos Vámonos Oye, vámonos Dice Frusto Así es Ya, ya Con eso ¡Oh, yo! ¡Eh, yo! ¡Eh! 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 Más, güey Más, más, más No, no, así Mira Eso la están comiendo No, güey Esto la estoy comiendo ¿Para qué no? ¡Eh! Yo tenía la comida Era el plan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ¡No sale! ¡Sale, sale! Oye, se le está pegando Los huesos a esa madre, güey ¡Eh, asco! ¡Sale otro, otro, otro hueso! ¡Eh, güey, asco! ¡Pagan eso! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! Más, güey Bueno, yo no voy a empezar Empieza de este lado ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Y este reto empieza oficialmente! ¡Sí, señor! Había Una Vez Un Niño ¿Qué? LLORAS ¿Qué? SAO Su mamá Murió ¡Eh! ¡Salió! ¡Eh! No, el piquiere No, el piquiere ¡No, el piquiere! ¡Agar changing ¡Agarellschaft! ¡Aar défcuts! ah no no quiero ganar bueno la regla no es pegar tan fuerte no es parte de la nariz no mas el Diego por todos por todos a Diego le podias pegar tu tambien pues todos a Diego el Diego se me cayo a ver no entiendo por que perdí es que eres su mamá we eres su o mamá ajá dijiste su mamá tienes que decir su papá eh no mas el wey que wey ya si pues te eches su mamá sale 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 vamos a salir sucios todos tengo la cara no wey ya no ah bueno sale sale ahí va yo empiezo otra vez hey rap ya es el segundo de raunester sale empieza había una ves un señor no que estaba hey tu 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 estaba estaba es una palabra ya perdiste ya perdiste ya perdiste ya perdiste ya perdiste ya perdiste wey en el fondo ya perdiste tifo en el fondo iba a Cochette hay una toalla ¿Qué pasa con eso? ¿Ira? ¿Ira? ¿La piso no, güey? ¿O está tirando al piso? Así nomás ¿También hace falta? Sí, ¿por qué? El gil, el gil ¿El gil, güey? ¿Qué? Pues tampoco se tiene ¿Y esta madre está toda aguada, güey? Sí No creo así que parece Pero estoy bien feo O sea, vómito Tercer round ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¿Había? ¿Había? No, ya Empiezo yo ¿Había? Una ¿Ves? Un Señor ¿Qué? Tenía Un calor Insoportable ¿El? El El Chiquito Eso no tiene... ¡Es el chiquito! 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 ¡Váse para allá! ¡Váse para allá! ¡Vá! ¡Es el chiquito! ¡No se vale! ¡No! ¡No, no! Cuando te ponen chicloso, el que te pasa es el chiquito, se te pega! ¡Ah, sí! Se te pega, ¿verdad? Se te pega ahí, dice y seguimos amigos ya se fue a la barma dice que la placozona bueno vamos a ver este vídeo ahora empieza yo otra vez porque tú porque yo no puedo había una vez un señor que estaba jugando jugando con su papá y cuando se cayó de la casa se pegó en la cuello en la cuello no es cuarente Pasa mi cigarro, no voy a pisar Bueno, aquí seguimos Espérenme, espérenme rápido y me posiciono ya Arre, entonces Voy yo Bueno, el gil nunca me salió Espérate, espérate Ya, ya, vas El hijo había El calor ha perdido Había Espérate, calmate, calmate, tranquilo Arra aire No, gracias Había un pastel ¿Qué? En la cara ¡Ey! 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 Una cubeta, póngasela aquí Pa' que se esté lavando así Pa' que se esté lavando así Se llama que ya vamos a terminar antes que este güey Bueno, es en el sexto round Para que quede todo ¿Van el sexto round? Pues no sé, lleva como 17 pastelazos tú Hijo de su puta madre Bueno, le vamos a poner sexto round Ah, pero usted otra vez Había Un... ¡No! ¡Ey! 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 ¿Para que lado va? ¿Yo empiezo o no? No, pues se empezó el giro El del pastelazo fue él El del pastelazo fue él El del pastelazo es él ¿Ey? 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 Ese es el pastelazo El Diego, el Diego ¿Para que lado va a ir? Para acá pues Ok Había Una Muchacha ¿Qué? Estaba ¡Bien! ¡Buena! De la... ¡Caqué! ¡Altala! ¡Altala! y y y y y Parte, parte. ¿Está hablando o qué? No, dijiste, bueno, me imaginé las marcas, la neta. Le tomó la foto. No, no, no. ¡Sale, bajo! Yo la cague, yo la cague. Yo fui. Yo fui. Qué buena puta madre. Fabiá. Una. Ves. ¿Qué? ¡Girgidor! ¡Girgidor! ¿habí una vez qué? No, 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 no. ¡Había una vez qué? Pues ya había un pesado. ¡Qué bruto! ¡Muy mal, le perdo! ¡Sale, vamos! Eh, octavo round. Yo perdí, yo perdí. Sí, sí. ¡Ay, espérate! Siempre, este reto es un desmadre. Lo he visto mucho el canal. un niño que yo no he tirado los dos cachete o completo sale 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 vamos al está bien bueno sale poquito te compro otro peso a otro peso bueno ya quiero sacarlo había una señora jugaba con su papá jugar jugar voy 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 oigan amigos la verdad que cuando dije y voy por algo iba por unos huevos porque la tradición del team diego es quebrales unos huevos entonces cuando dije espérenme voy por algo fui por unos huevos así que disfruten el video y síganlo viendo bye amigos amigos nomás se ve cuando salimos corriendo entonces les tiro los huevos y no se ve porque no avisé era sorpresa entonces esa parte no se pudo grabar les pido una disculpa pero salieron todos corriendo a pegarme pastelazos porque les tiré unos huevos sigan viendo amigos amigos y por si no entendieron todos me agarraron a pastelazos porque les tiré unos huevos no a no ω menos como je jaja ¡Jala! ¡Va a poner tu huevo! Oye, espérate, espérate ¿Llevas más huevo o que llevas? No vas a joder ¡Sale, sale! ¡Alerta Amber! ¡Corre, corre! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Aquí está! ¡Fierro! 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 ¡Hombre! ¿Qué se siente estar acorralado? ¡Eh, Diego! ¡Por un huevazo! ¡Fierro! 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 ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? ¡Se reventó! ¡Se reventó! ¡Salud a los fans! ¡Eh! Diego, ¿algo que decir? Sí, muchas cosas. Espero que les haya gustado. Fue un desmadre este reto, la verdad. Espero que les haya gustado. Pueden seguir subiendo retos. Hasta la próxima. Una cosa. Si voy a la escuela... Si voy a la escuela, dicen... El video que grabaste está bien chapa. Solo se pegaron pastelazos. No me importa. Digan lo que quieras. Entonces, bye. Lo que... Lo que quieran, digan. Usted no sabe. Lo que quieran, digan en los comentarios. No me importa. Ay, soy yo, estoy bien chapa. De seguro van a decir esto. Ay, Ducky. Estos videos son bien chafas. No, güey. No me voy a suscribir hasta que hagas un video chilo. No me importa. Así que, bye. Nos vemos hasta la próxima. Y... Yo llegué a esa parte del team Diego. No, pues ya fui, güey. Ya me volví a ese cabrón. Entonces, ya. Ya le trae a estos huevazos. Entonces, eh... Él ya es parte del team Diego. Él también. ¿Eres parte del team Diego? No sé, güey. Dime tú. Dime tú. ¿Quién es parte del team Diego? Güey, es que ya... Estoy en el team hockey, güey. Espérame. ¿Qué pasa si me hicieron bien? Bye. Así que no me importa. Dejan tu like. Suscríbete acá abajo. Y... Vamos a preguntarle a Gil si quiere ser parte del team Diego, ¿ok? Vamos con él. Gil, ¿quieres ser parte del team Diego? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí que sí? No tengo chita el martes. ¿Quieres ser parte del team Diego? ¿Rápido? Sí, sí quiero. Ok. Entonces, ¿tú quieres ser parte del team Diego? Es todo. Y acá... ¡Eh! ¡Júntense a todo el team Diego! ¡Eh! ¡Júntense a todo el team Diego acá! ¡No hay huevos! ¡Team Diego! ¡Eh! Aquí está mi team. Véganse. Les voy a presentar a mi team. Con más huevos que no. Espérenme. Mi team. ¡Eh! Aquí estamos. Aquí está Carlos, nuevo integrante del team. Mahon Riyara, integrante del team. Y Gil. Y pues, obviamente... Ay, espérenme. Obviamente yo... Y pues... A ver, ténganme a la cámara. Pues, ¿qué hago? Ay, yo andré del team. Y espero que les haya gustado. Espérenme. Espero que les haya gustado. Chavales y chavales, suscríbanse. Se va el dron, se va el dron. Déjame un comentario. Y dale like. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.